más allá del arte publicar debe ser un negocio otro muy bueno y hablando ahorita de supongo de las críticas de del arte con esta crítica del arte muy bueno pues es que al final pues el objetivo o sea hacer cómics puede tener muchos objetivos pero publicar claramente su objetivo pues es que la obra sea leída que abarque un público y que ese público sea todo el que se pueda entonces pues yo creo que debe ser uno de los objetivos vender que el cómic sea leído que el cómic bueno que sea adquirido por el lector que lo puedan leer y bueno a partir de que lo lee pueden venir muchas más cosas muy chidas ¿no? y que involucran satisfacciones en muchos otros niveles de repente hay muchos y esta es una línea muy delgada hay muchos autores que incluso tienden hasta ofenderse en sus ideas al pretender que esto es un negocio ¿no? el pedo es que pues son de repente los que siempre se andan tronando los dedos porque a lo mejor no sacan lo de la mesa lo de la comida lo del pasaje y bueno ese es un estilo de vida que pues la verdad yo no recomiendo ¿no? o sea si este si estamos en este asunto pues imagínate te gusta hacer cómics te gusta escribir te gusta publicar te gusta lo que haces bueno pues si eso lo vuelves un negocio pues no mames o sea realmente es algo que mucha con lo que mucha gente sueña solamente que para que eso pase pues hay que trabajar muchísimo ¿no? hay que desarrollar talentos que uno no tenía competencias que uno no tenía para que al final esto pueda ser un negocio y bueno yo al menos en mi caso este negocio para mí debido a muchos factores pues solo me da para publicar el siguiente trabajo el siguiente y yo pues en este momento estoy a gusto ¿no? pero la idea un poco es que eventualmente esto me permita a mí dejar mi actividad económica actual para dedicarme al 100% a esto ¿no? entonces para que eso suceda para que ese sueño Guajiro suceda esto tiene que ser un negocio ¿vale? entonces por eso es que pusimos este este último tema sabemos que de repente esto es álgido ¿no? hay mucha gente que hace esto por el arte ¿no? que lo vendan otros ¿no? ese no es mi trabajo pues sí nada más que pues si hubiera una industria quizá eso pasaría pero no la hay entonces pues hay que hay que hacer todo nosotros ¿no? Pura pinche fortaleza cómics no estamos aquí de visita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!